hola hola bienvenidos aquí miren mostrándoles unos parajes unas vistas de la zona rural miren ahorita está como saliendo el sol ahí se ven los rayos del sol quiero hacer esta quiero hacer una pequeña una pequeña escalada aquí pequeña caminata vamos a subir un cerrito quiero mostrarles acá miren ahorita apenas están los rayos del sol comienza comienza la mañana este es el pequeño cerrito que hay aquí quiero aprovechar que que apenas comienza el día para no asolearme aquí vamos escalando la verdad que cuando uno no está acostumbrado a andar caminando subiendo esta pendiente se siente se siente la subida esta parte donde voy acá no hay muchos árboles bueno aquí si hay pequeños pero acá está bastante despejado miren cómo se ve este caserío desde acá miren ahí se pueden enfocar algunas casas bueno voy a seguir escalando hay mucha piedra pequeña acá se puede deslizar uno te asustaste aquí hay una perrita acompañándome está jugando ahí hay más caserío esos parecen como habitaciones que están construyendo para alquilar como habitaciones que están construyendo para alquilar te asustaste aquí hay una salida aquí hay una salida voy a salir por aquí miren cómo se observa el caserío desde acá más arriba bien bien miren aquí estamos en otro sector con vista a la ciudad voy a ver si enfoco un poco para ver si lo pueden ver allá al fondo se alcanzan a ver algunas edificaciones acá aquí de la ciudad y este es un caserío que está para sobre el otro sector acá y este es otro caserío bueno ya el sol comienza a salir está ocultado por por las nubes voy a continuar subiendo acá este cerro ya los ya los subí la vez pasada pero quiero hacer otra otra pequeña caminata voy a subir a la parte más alta ahí están construyendo una casa una casita al pie del cerro miren o parece taller como un taller están haciendo ahí al mero pie del cerro aquí ya se puede ver el sol miren otra vista de otra posición un poco más alta de este cerrito aquí prácticamente ya estoy al aquí prácticamente ya estoy al en la parte más alto de este cerrito pero no sé si va a salir bien el video porque hay algunas partes que la agarra contraluce la cámara aquí llegué al pico más alto escalé el Everest el Everest de este cantón miren qué bonito esta zona como está aquí bien urbanizada prácticamente zona esta zona rural miren todavía pero pero está bien urbanizado es decir que ya la ciudad está saliendo de hecho revisando el mapa de google todos estos caseríos están dentro de un cuadrante de la ciudad una línea roja que aparece allí en la en google map entonces todas estas casas están sobre ese cuadrante de la prácticamente de la ciudad solo que eran zonas antes rurales miren esa carretera que pasa ahí donde va un bus ahorita en este momento es la ruta se conoce como la ruta militar o 18 18 este también creo que se conoce miren esas casas que se ven ahí miren qué bonitas diseños arquitectónicos algunos con tejas romanas la primera casa que se observa que es una estructura de las que hacen en Estados Unidos miren hay tráfico ya en un fin de semana miren las vistas que tiene este cerro a lo lejos se alcanzan a ver otros cerros ahorita la parte esta está el sol no se puede tomar mucho los videos porque lo agarro contra luz pero acá si se puede apreciar bien miren acá parte de del caserío de este caserío vengo yo acá bueno es todo este caserío le dicen es una colonia son notificaciones que se se hacen y se venden y la gente pues construye su casa a su medida ¿verdad? como más le guste esa es la cosa pero el que tiene dinero pues hace construcciones grandes y esta gente que ha construido ahí en esta zona tiene dinero miren porque miren este tipo de casas ha de ser muy cara construirla no importa que esté en una zona de un pueblo o una ciudad del interior del país bueno con estas imágenes los dejo no lo que está haciendo